Comenzamos con los titulares. Apple presentó hoy su iPhone 15. Pudis destaca niveles récord en fondo de Afores. Manpower Group anticipa cifras de cuántos empleos formales generarán en México en el cuarto trimestre del año. Pusto, el supermercado en línea, integrará una línea de marca propia hecha con productos de mil pymes mexicanos. Libra Monterrey concreta contrato de crédito con Scotiabank Works de 3 millones de dólares. Hoy en el espacio MIT, fiestas mexicanas y algunos consejos para celebrarlas en la oficina. Así comenzamos con la información más importante del mundo de los negocios. Mi nombre es Adrián Arias y bienvenidos a este espacio informativo vespertino en Ideas de Negocios TV. Apple presentó su iPhone 15, que destaca por su cargador universal USB-C, tras una controversia con la Unión Europea y que sustituye a iLighting. También lanzó sus nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, aunque la estrella sigue siendo el smartphone inteligente que representó más de la mitad de los 394 mil millones de dólares en ventas de la compañía en 2022. En México podrán encontrar el iPhone 15 desde $19,499 pesos. La calificadora Moody's informó que los recursos administrados por los fondos de inversión y las administradoras de fondos para el retiro o Afore lograron niveles récord. Al cierre de junio de 2023, los saldos en los fondos administrados por las Afores sumaron $5.7 billones de pesos, 12% más que al cierre de junio de 2022, y han pasado a representar 19% del PIB. Manpower Group prevé que durante el cuarto trimestre de 2023 se generarán alrededor de 250 a 300 mil empleos formales en México, mientras que la generación total de empleos formales para todo el año ronda entre los 700 a 750 mil empleos. Esto de acuerdo con los resultados de su encuesta de expectativa de empleo. Justo integrará una línea de marca propia hecha con productos de Mipimes mexicanas. El supermercado en línea tiene el objetivo de tener una ovación de calidad superior a un precio competitivo para los consumidores. Así, la empresa ofrecerá más de 300 productos que van desde alimentos hasta opciones de limpieza y cuidado personal, resultado del trabajo de más de 40 productores locales. Fibra Monterrey concretó la celebración de un contrato de crédito sin garantía con Scotiabank por 63 millones de dólares a tasa variable, rebrisable a tres meses. El primer fideicomiso de inversión de bienes raíces dirigida por Jorge Ábalos Carpinteiro informó que el monto se destinará a la expansión de sus propiedades industriales actuales. Hoy en el espacio MIT, fiestas mexicanas. Cinco consejos para celebrar en la oficina. Para leer esta nota completa, entra al sitio www.mitslownreview.mx Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. ¿Qué les parece si interactuamos y nos despedimos escribiendo el número 7 en los mensajes? Se despide de ustedes Adrián Arias, periodista de negocios. Que tengan buenas noches y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!